¿Qué tal? Buenas noches. Les doy la bienvenida a Mentiras Verdaderas. Estamos ya junto a ustedes a través de las pantallas de la red, en vivo y en directo como siempre, para acompañarles. Y con hoy, al igual que todos los días miércoles, uno tiene la sensación de que es día lunes, pero no, estamos a día miércoles, con nuestro tribunal que comienza a sesionar a partir de este instante. Hoy vamos a abordar los temas que han formado parte de la pauta informativa de este año. Y junto a nuestro fiscal, Chantillí, trataremos de indagar en los responsables de dichos actos. Señoras y señores, presento al abogado Aldo Duque, que nos acompaña esta noche. Abogado, un gusto saludarlo. Perdón, estoy con la alergia. ¿Qué pasó? Salud. Salud, gracias. Una pequeña alergia. También está... Hay que sacar el polvo acá. ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos? ¿En serio, hombre? Sí, perdón. Señoras y señores, también presento al senador Conce... Así es. Al senador Conce, el señor Nelson Ávila. Ok. Gracias. Tenemos preocupación por el atraso de la doctora Cordero. Tenemos preocupación por el atraso de la doctora Cordero a estas alturas del campeonato. Un atraso no es lo más recomendable, pero bueno, ya vamos ahí viendo a medida que llegue. Ahí está su vacío. Justamente hablamos del aborto la vez pasada. Exactamente. Un engendro del demonio. Señoras y señores, ya sabremos detalles. Ahora, yo pregunto, ¿hay algún sospechoso, hay alguien que se puede hacer responsable del atraso de la doctora Cordero? Senador Conce, abogado, fiscal. Hay sospechas más bien fundadas. Aparentemente hubo un acoso en un canal amigo. Y parece que el culpable tendría una abundante cabellera y un tanto desordenada. Sí, esas son las pruebas, apuntan a señas. Es parte de lo que vamos a ir... ¿Usted cree que se habrá ido en la boladita? Sí, hay quienes acusan al chupacabra. Ay, también. Que reaparece en la capital, sale del desierto y hace una incursión en el centro mismo, pero del país. Se lo vamos a preguntar a la doctora Cordero cuando llegue acá a formar parte de este panel. ¿Panel? Ya. Es el fiscal que tenemos, el señor Ignacio Popular, Nechito Pop. Buenas noches, señores y señores. Y los aplausos que brotan espontáneos en nuestro público. ¡Bravo! Las pifas no se pueden esperar, ¿eh? Oiga, el medio guinaldo que le di para la Navidad, todo y harto auspición. Antes de conocer los casos que nos trae usted y de invitarles nuevamente a que se contacten con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba mentiras la red, arroba mentiras la red con el hashtag Tribunal MB. Les quiero preguntar a los integrantes de esta comisión, ¿qué hito relevante, qué noticias les parecen relevantes de este año 2012 que se nos va como el agua entre los dedos? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Tres factores. A mi juicio son las tres noticias que van a marcar, yo creo que la agenda, y marcaron la agenda en el año 2012. En el plano científico, incuestionablemente, el amartizaje del Curiosity en Marte marca una nueva época para la humanidad y sobre todo para las generaciones que van a venir. En el punto de vista política internacional, la asunción o la elección en China de Xi Jinping como nuevo primer ministro, como nuevo líder chino, que va a encargar, tiene como la misión de conducir a China al año 2016 cuando va a ser la primera potencia económica mundial, superando por primera vez a Estados Unidos. Y desde el plano nacional, incuestionablemente a mi juicio, el juicio de la Haya, marcó la agenda política y geopolítica de la República. Yo creo que esas tres noticias, el juicio de la Haya, la asunción de Xi Jinping en China y el amartizaje del Curiosity, son las tres noticias que a mi juicio trascienden, en este muy breve resumen, para mí marcan la agenda 2012. Nelson, yo seleccionaría tres mojones, o hitos, que es exactamente lo mismo. Exactamente la definición. Así es. Uno es el de la crisis europea que ha golpeado con particular fuerza a España. Parece increíble lo que está ocurriendo en ese país con suicidios que se han repetido constantemente a propósito de los desalojos de las viviendas que han sido incautadas por aquellos que eran acreedores de miles de personas que han quedado sin ninguna posibilidad de ingresos. La verdad es que esta es una situación que va a repercutir en nuestro país porque se está extendiendo en Europa esta especie de mancha de aceite funesta que obliga a esas economías antes bollantes y ahora en una situación muy precaria. Por otro lado, también marcó la agenda internacional el cáncer de Chávez. Ha sido un impacto y la verdad es que Venezuela ha adquirido una preponderancia en América Latina muy importante y en este instante empieza a hundirse en la incertidumbre porque es muy probable que Chávez tenga solo algunos meses de vida y se va a producir allí entonces una situación política muy compleja. Y por último, otro aspecto que cabe considerar es el hecho de que Chile se haya dejado arrastrada al tribunal de La Haya. En mi concepto que yo he planteado desde un primer momento, eso se debió evitar porque Chile no tiene nada que ganar y Perú no tiene nada que perder. Estamos en la expectativa, en el mes de junio-julio del próximo año va a conocerse el veredicto. Ya ambos presidentes han dado señales alentadoras en términos de la paz entre ambos países y por la estabilidad de América Latina de que respetarán cualquiera sea el fallo que de allí surja. Eso es algo que interesa a todos y por lo tanto lo único que cabe es aguardar los resultados que se generen en esa instancia jurídica internacional y ojalá que, como dijo Eva, demos vuelta a la hoja y sigamos adelante. Son noticias. Algunas de las noticias que han sucedido durante este año y que para nuestros panelistas forman parte de la actualidad. Ahora, eso sin dejar de lado lo que ha ocurrido acá en nuestro país y que vamos a revisar en el análisis de nuestro análisis, de nuestro fiscal que lo va a poner sobre la mesa para nuestro primer caso. Por favor, fiscalía, adelante. Así es. Me gustaría poner el tema de la acreditación universitaria. Ha sido un problema, hoy día fuimos testigos lamentablemente de un montón de alumnos que han quedado sin casa de estudio. Le cerraron la Universidad del Mar, definitivamente, a pesar de que se había hablado estos días que una parte de la iglesia evangélica se iba a hacer cargo, sin embargo, le cerraron igual. Ahora, ¿qué pasa con todos esos jóvenes que tenían sus sueños en una carrera para luego ser profesionales? ¿Qué pasa con todas esas personas? ¿Esos sueños se van a la basura? Abogado. ¿Pero cómo, abogado? ¿Usted tiene que decir aquí en Cusina Puntal cuál es el caso que está presentando? Hoy día vamos a hacer un análisis de lo que ha pasado en el año, Eduardo. ¿De a qué vine entonces yo? Si querés, Iván. Gracias. Eduardo, tírate la cortina de uno. No, no, no. Hablemos de... Me gustaría plantear este tema. Por supuesto, aquí el primer principal acusado, si hubiera alguno, son las personas que dirigen, ¿cierto?, la Comisión Nacional de Acreditación. Bueno, es que ahí está el otro gran tema, que, perdón, antes que darle la palabra, están los dos grandes temas. De cómo el sistema educacional chileno se está desarmando porque tiene vicios, se decía que no era lucro, lucraban igual a través de sociedades anexas que veían el negocio inmobiliario. La calidad de la educación impartida es mala, es mala, digamos las cosas como son. Es mala, salvo excepciones, es muy mala, no tenemos ninguna universidad de los rankings de las más prestigiosas, ni privadas ni públicas. Hay una brecha dada por los ingresos de las familias que es tremenda. Y además, como si esto fuera poco, la Comisión Nacional de Acreditación, es decir, el organismo fiscal que tenía que decir, sí, esta universidad estaba en condiciones de impartirse determinadas carreras, se demuestra que estaba con billetitos por debajo. Entonces, todo un sistema corrupto con un cáncer establecido y lamentablemente jugando con el futuro de toda nuestra juventud chilena. Abogado Aldo Duque. Mire, Eduardo, yo creo que el naufragio, el posterior hundimiento de la universidad del mar, termina por ilustrar la descomposición absoluta del sistema. El sistema entero está podrido, absolutamente corrompido. Aquí hay que sincerar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que estamos enfrentando un sistema educacional absolutamente colapsado por tres razones. Primero, en calidad. La educación superior que se imparte en nuestro país, generalmente, y en su gran mayoría, es penca. Es mala y es torrante. Lo digo con términos muy precisos porque no me atrevo en el idioma castellano a decir deficiente porque creo que las palabras del idioma son insuficientes. Dos, se ha prestado para una hipocresía tremenda desde el punto de vista del lucro. Aquí no me vengan. Ningún dueño de una universidad privada va a decirme que pone una universidad privada porque les iluminó el alma en el sentido didáctico de la ausencia y entonces una maná maravillosa los iluminó el cielo y quisieron hacer el bien. No. Estampa y enlace el bucillo de billetitos, lo que no tiene nada de malo. Pero hay que sincerarlo. Y tercero, una autoridad que no quiere ver la realidad como la diosa ciega, no quiere ver la realidad y prefiere torcer la cabeza hacia otro lado. Entonces, esos tres actores determinan una educación superior, penca, hipócrita y con una autoridad absolutamente pasiva. Eso es una educación colapsada, gran tarea para el 2013. Yo recojo lo que dice usted. El que quiere avanzar en el negocio puede que no tenga nada de malo, pero es ilegal. Así es. Ciertamente es ilegal porque no se permite lucrar con la educación y sin embargo se ha venido haciendo Nelson Ávila. Así es. Yo creo particularmente que el sistema en su conjunto ha colapsado porque los tres pilares en que debe descansar una auténtica universidad son la docencia, la extensión y la investigación. Las nuevas universidades creadas se han ido por el camino del facilismo, del lucro y solo se ocupan de la docencia. No hacen investigación y tampoco extensión, que es lo que la sociedad reclama de este tipo de instituciones. De ahí entonces que se ha desencadenado una situación que ya se hizo insostenible y empieza a reventar por todos lados. Aquí se crearon en la mayoría de las universidades privadas sociedades relacionadas con las cuales se desviaban recursos que deberían estar concentrados en el mejor manejo universitario y en cambio fueron a parar a bolsillos privados. ¿Cómo se hacía? Bueno, sencillamente la universidad pasaba a ser arrendataria de los locales que ocupaba que aparecían como en propiedad de una institución distinta. Entonces, los arriendos que allí se pagaban eran altísimos, lo mismo que las remuneraciones del personal directivo. Estaban muy por encima de todo lo que se estila en ese ámbito. Y por ahí entonces, por mil triquiñuelas, se iba produciendo el lucro. Entonces, por otro lado, el ámbito universitario también llegó a una situación de este tipo porque el Estado no efectuó la fiscalización que correspondía y dejó prácticamente suelto a que se desarrollara como surgiese en cada entidad la situación de la academia. Y entonces llegamos a un estado actual de la universidad en su conjunto que ya hace absolutamente insostenible la situación. Permítame preguntarle lo siguiente, sin ánimo de sacarlo a la pizarra, pero usted, Nelson, en su calidad de senador con ese en su momento, de exparlamentario, de miembro activo de la clase política, nunca se habló de este tema porque esto es un tema que se viene conociendo desde hace mucho tiempo. Desde que existen las universidades privadas que se sabe que buscaron la triquiñuela para obtener algún tipo de dividendos económicos. Siempre se supo. Todos los que hemos estudiado en la universidad sabíamos de esto. Entonces, era como un secreto a vos. O sea, nunca nadie dijo, oye, hay que tomar el toro por las astas, usted nunca participó en una reunión, nunca nadie de ustedes, porque son ustedes en la clase política los que tenían que estar llamados a vigilar esto, nunca se habló. Estos temas se discutían mucho y desde luego hubo numerosas propuestas legislativas que naufragaron en lo que nosotros conocemos y es el binominalismo. El sistema institucional en su conjunto y dentro de él, del tipo de universidades que surgieron, están resguardados política e institucionalmente por un sistema que, para alterar una ley orgánica fundamental para modificar el sistema universitario, hay que contar con un quórum muy alto en ambas cámaras, cosa que nunca se conseguía por la sencilla razón de que un sector político se oponía terminantemente a producir cambios en la situación que prevalecía. Porque ahora cuando uno ve el mapa de los dueños de la universidad hay de todo el espectro político. ¿Qué es lo que quería decir? Hay de toda la izquierda hasta la derecha. Están todos ahí y son todas partes del problema. ¿Qué es la solución? Como el negocio, como el negocio de la enseñanza resultó siendo muy atractivo, empezaron a meterse no solo de un sector político, sino que también de la propia concertación que tiene mucho que decir en cuanto al hecho de haberse quedado muda para plantear cambios significativos. Hay una complicidad en el silencio. María Luisa Cordero ya está con nosotros. Bienvenida María Luisa. Estamos hablando en primera instancia del tema de las universidades, del lucro, de cómo este castillo de Naipes se desarmó durante este año. Mira, yo estaba escuchando lo que dice Nelson, pero también yo creo que hay que decir que hay unos mentores y cómplices morales. Muchos presidentes de la concertación repetían casi con majadería, tenemos al primer universitario en una familia de obreros. Y mira lo que ha resultado, una estafa más horrorosa y más embaucadora que yo he visto. Porque a mí, más que compasión de estos cabros, me da pena cómo cayeron en esta trampa. Imagínate, la directora de la Escuela de Medicina de esta universidad, no quiero ni nombrarla para no agraviar a los que estudiaron ahí, era profesora de educación básica y tenía un título falso. Entonces, el grado de irresponsabilidad. La concertación nunca controló. ¿Qué sacan de sentarse al bla, 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 bla? Resulta que en el gobierno de los momios se estapó la basura. Es cierto lo que dice Nelson, que el binominalismo permite que no se logren los quorums que se requieren para ciertas leyes. Pero también yo creo que hubo más allá de un silencio cómplice. Uno ve al esposo de la senadora Alvear, dueño de una universidad. La hija de don Patricio Elwin es dueño de una corporación educacional. Ella fue ministra de Educación. Yo me imagino, ¿qué es lo que dirían si un ministro de derecha? ¡Ay, el conflicto de interés! Pero cuando lo hace la concertación, ¡qué bonito! Tenemos un miembro de la familia en la universidad. ¿Y de qué le sirve a terminar trapeando edificios o manejando un taxi desde un patrón? Eso pasa, doctora, porque el poderoso señor es don dinero. Claro. Y ese es el caballero que manda, ese es el caballero que dispone y ejecuta. Y paga campaña. Claro, paga campaña. Y las campañas pagan puestecitos para el paraíso que me ponen un billetito. A propósito, una mención honrosa para todos los valurdos que han presentado un proyecto que quieren traer el Congreso a Santiago. ¿Otra vez? Se agota, otra vez. Como les cansa el viaje en el paraíso. Y que el 91% de los parásitos quieren volver a ser parásitos. Exactamente. Entonces, les agota. Es ahora 10 minutos transportándose al paraíso, los agota. Así que, una mención honrosa para llevarlos al inodoro de la historia a los parásitos que quieren volver a traer el Congreso a Santiago. Pero no cabe por el túnel, abogado. ¿Qué cosa? No cabe por el túnel. ¿El Congreso? Claro. Eso es impracticado. Eso sería imposible. Pero naturalmente, a pedacitos se lo pueden traer. Como se han traído de la caja fiscal, ¿qué problema van a tener con el Congreso? ¿Y usted sabe por qué se cansan? Porque ellos son portadores de una alfa motoneurona polifuncional. A ver, traduzca por favor. Que los tiene que hacer caminar, hacer como que trabajan, ir al baño, cumplir sus obligaciones matrimoniales con o sin viagra y hacer como que son diputados senadores. Bueno, el tema de la educación, un tema relevante, los estudiantes no deberán poner el tema Aprovecho de hacer un homenaje al partido radical, tradicional, histórico. Ese sí que fue un aporte a la educación. Don Pedro Aguirre Cerda. Los gobiernos radicales de aquellos años. Exactamente. De gobernar es educar. Así es. ¿No es cierto? Gobernar es educar. Eso. Bueno, definitivamente eso es un tema que va a seguir en la agenda. Los estudiantes están ahí, han metido harto ruido, no han logrado todas las demandas. Ya el gobierno por lo menos dijo que durante, mientras ellos estuvieran ahí, no iba a haber educación gratuita para todos. Me permite, Eduardo, pero yo quisiera hacer un llamado, casi como mamá, que no nos dejemos arrastrar por las discusiones entre iconodulos e iconoclastas que no van a llevar a ninguna parte, sino que pensemos en solucionar el problema y el Estado chileno tiene que hacerse responsable de este catombe porque han fallado los mecanismos de control. No tienen la culpa los chiquillos que se inscribieron en esa universidad. Ellos tenían la máxima esperanza. Yo escuché unas historias de muchachos que trabajaban y estudiaban, que son padres de familia, que están encalillados hasta la quinta generación. El Estado no se puede lavar las manos en su obligación de proteger todo lo que pasa en este país. Los deudores corfo, aquellos que se metieron a estudiar una carrera que no tenía campo ocupacional, con estos CSI, una serie de cuchufletas. La verdad, este es lo que podríamos definir como un crimen de lesa patria por la sencilla razón de que uno ve miles de casos en donde una familia entera sacrifica a todos sus miembros en función de que uno de los hijos alcance un título universitario. Y ocurre que los miles que, por ejemplo, han ingresado a la Universidad del Mar o a otras, van a salir portando una credencial que no les va a servir absolutamente para nada. Porque el descrédito de estas instituciones ha puesto en el piso a cualquier título que emerja de sus árboles. Solo para cerrar y ya le doy el pase a nuestro fiscal que va a presentar el siguiente tema. Por eso a mí me llama tanto la atención que... No sé si Nelson y Aldo, pero yo he pensado que un grupo de personas de buen corazón entre las que yo creo que nos contamos los tres y los que estamos aquí, pudiéramos hacer como trabajo voluntario de docencia. Yo decía, yo feliz tomaría a estas chicas que estudiaron enfermería, no sé, los que estudiaron medicina, y les repasaría materia, las llevaría a campos clínicos, no sé. Yo no se aplaudo de eso, pero no es el rol de la gente. No, pero debería haber un movimiento... No va por ahí. No, si no va por ahí, pero... Es como... Pero es la intención, o sea. Te aplaudo la intención, pero claro. Es responsabilidad, porque en el fondo yo... Hoy día me tocó escribir en mi columnita en el diario y decía, me va a faltar vida para pagar lo que el pueblo de Chile me dio por ser médico, porque en la época que yo estudié, Chile era terriblemente pobre. Entonces, para que yo estuviera en la Universidad Católica, muchos obreros no tuvieron vivienda, muchos niños crecieron desnutridos, muchas guaguas se murieron. Entonces, esa sensación de tener deuda con mi país a mí me encantaría, y te lo digo en serio, no va a venir a candidatearme de buena persona, sino que tal vez hacer un movimiento como de apoyo a estos jóvenes, juntarse con ellos, levantarle el ánimo, y no dejar de tocar el tema todas las veces que sea necesario a que el Estado no se corra. Ok, dejamos el tema de la educación. Fiscal, su turno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, ayer fue en la Universidad de la República, hoy día en la Universidad del Mar, mañana que pasará. Espero que no sigan jugando con los juegos de... con los sueños de los jóvenes, señores y señores. Pero el año 2012 también fue el año de los escándalos faranduleros. Tengo la cara de cuica, etcétera, etcétera. Ya me parecía que estábamos demasiado serios. ¿Cómo dice, doctora? Ya me parecía que estábamos demasiado serios. En la parte serio llegaste tarde, te la perdiste. Pero esto también es serio, porque yo soy un fiscal serio. Tratamos este tema, tratamos el tema de los universitarios, y vamos a tratar muchos otros más. Esto es democracia. Discúlpeme, señor fiscal. No, retírese de la salada. Ya. No, doctora, no, 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 doctora. No le hagas caso, doctora. Me trajeron casi en camisa a dormir, no. Casi vine en camisa a dormir. En Babydoll. Andaba con Babydoll. Sí, sí, sí. Que me regalaron para la noche de Navidad. Ah, todas son noches buenas. Puras Navidades nomás, don Leroy. Solo Navidades. Últimamente. El viejito nos dijo, jo, jo, jo. Jo, 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 no. Ni yo también. Creo que va a venir Villera, ya. Oye, vamos, señoras y señores. Tenemos una nota a la vuelta. La doctora Cordero en Babydoll. Ya volvemos. Babydoll. El año 2012 estuvo repleto de situaciones polémicas en nuestra farándula. Fueron 365 días llenos de escándalos que de una u otra forma atiborraron los medios. Valentina Roth y Raquel Argandoña fueron protagonizas de varias de estas historias, pero también hubo otros personajes que saltaron a la palestra y se quedaron ahí por bastante tiempo. Estas son las noticias farandoleras más importantes del año. En nuestro tribunal de los famosos, elegirá la más importante. La primera polémica la protagonizó Daniela Aránguiz, esposa de Jorge Valdivia, quien en un arrebato y molesta por las supuestas constantes infidelidades de su marido, decidió tomar el toro por las astas y llamar directamente a Juliette Junot, fémina que habría tenido un romance con el futbolista. En cuatro minutos disparó 67 garabatos y acuñó la frase, tengo la pura cara de cuica. ¿Más respeto? ¿Más respeto? ¿Más respeto? ¿Más respeto una marata, una puta como tú? Soy ordinaria. Oye, mira, madre, ¿qué es que me pongas como vos? Yo no soy como vos, no te comparí a mí. Tengo la pura cara de cuica, tengo la pura cara de cuica. Otro escándalo que fue bastante recurrente en la farándula fue la aparición de cada cierto tiempo de diferentes polémicas de Valentina Roth. La bailarina fue víctima de la filtración de imágenes bastante hot que guardaba en su celular. En ellas aparece desnuda y en compañía del futbolista José Luis Silva. Pero las filtraciones no solo la afectaron a ella, pues un video que causó revuelo fue en el que aparece en compañía de Raquel Calderón y el también futbolista Nicolás Canales. Ante esto, su madre Raquel Argandoña salió en su defensa y después se sabría que la mezcla de rabotril y alcohol provocó todo. Aquí se comenzaba a vivir una profunda crisis familiar al recibir un certero y directo ataque a través de Twitter de su propio hijo. En una ocasión, una periodista del programa Intrusos fue golpeada al preguntarle precisamente por su relación con el menor. Mi hijo, tú no hables. Te estoy preguntando porque él sintió que era una mamá para la foto. De ahí solo faltó la raya de la suma para que el 2012 se convirtiera, según dicen, en el peor año para Raquel. Su docu-reality, por el que junto a su hija, Pablo Chilin y Lolo Peña recibieron mucho dinero, fue un verdadero fracaso en sintonía. El amor también fue protagonista este 2012. Fulvio Ross y Maito Orsini sorprendieron a todo Chile al contar que estaban pololeando. El honorable se había separado hace poco tiempo de Carola Toa, actual alcaldesa de Santiago. En los reality también estuvieron las manos de Cupido. Un verdadero enredo, Sebastián Roca estuvo con Mariana Marino, en ese entonces ex de Agustín Pastorino, pero que después se reconciliaron y volvieron. Roca estaría con Valeria Ortega. Michel Carvalho le fue infiel a Joche con Bruno Golioli. Joche después estaría con Dominic Gallego, de nuevo. Por su parte, Michel haría lo suyo con Alexis Sánchez y hoy con Cristian Menares. Por otro lado, Nicolás Mazú y Dayan Melo vivieron una verdadera crisis cuando fue sorprendido con Rubia Suárez. Quienita seguiría con Luis Miguel, pero también dicen que estaría con Arturo Longton. Siguiendo con los escándalos, redonditas cayeron las hermanas Cecilia y Elizabeth Peña en el ardit que le preparó el periodista Emilio Satterlán en su programa En Su Propia Trampa, luego de recibir varias informaciones de personas que se sintieron estafadas por estas dos populares psíquicas de televisión. Una noticia reciente fue la golpiza a Kathy Bodis en el reality. Eran las dos y media de la mañana y Pilar estaba recogiendo con una pala la comida del piso. Ella con la pala me pega en la cabeza, me la azota con toda la mugre. Detalló Bodis. A esto agregó que a esa hora cualquiera no reacciona bien. Me paré y le di una cachetada. Pilar me agarra del pelo y me pega patadas. Hay más gente, me pegó y no sé quiénes fueron. Además agregó que tras la golpiza quiso llamar a carabineros y a personal médico, pero la producción del programa no se lo permitió. Esto lo contó en Vértigo. Sin embargo, la información había sido dada antes por el periodista Víctor Gutiérrez en Mentiras Verdaderas. Video hot de Mariana Marini y Ronnie Dance. Mariana Marino no sabe que Ronnie Dance la estaba grabando. Para ella fue un verdadero shock cuando vio el video filtrado a la web, donde se muestra una relación sexual que tuvo con el bailarín, registrada cuando eran pareja. Ese fue el testimonio que la vedeta argentina entregó a la PDI. Cabe señalar que Ronnie ha ganado más de 4 millones de pesos solo en el primer fin de semana, tras registrada la polémica. Julio Videla y su hijo con Balvin Adonoso, el conductor de radio, rompió su silencio. Luego de que su hijo Rodrigo Videla Adonoso, de 36 años, lo acusara de abandonarlo y privilegiar a sus otros hijos, porque él nació de la relación que mantuvo con su ex asistente, Balvin Adonoso. Se comunicó con nosotros un tal Rodrigo Videla. No sé si tú lo ubicas él. ¿Qué? Rodrigo Videla. Él dice ser hijo tuyo. Se comunicó con intrusos, le hicimos una entrevista, le habló con nosotros. Y queríamos consultarte a ti si es cierto. Mira, si se trata de eso, vas a tener la de Pascua. Estos son los hechos más escandalosos del 2012. El jurado del Tribunal de los Famosos de Mentiras Verdaderas dirá cuál fue el más trascendente. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Nuestro tribunal decidirá cuál es el gran escándalo de este año a nivel de farándula y luego nos vamos a encargo de otros temas también muy relevantes. Hoy podría ser un día especial. Si estás pensando en sorprender con un buen vino, entonces estoy seguro que harás la mejor elección. 120, porque quienes sabemos elegir, elegimos 120. Ya sea para una reunión familiar, con los amigos, en pareja, 120 siempre será la mejor manera de acompañar un buen momento. Elige 120. 120 único en cientos de vinos. 120 nos permite estar junto a ustedes en Mentiras Verdaderas. Señor presidente, ha sido un 2012 bastante movido en los temas faranduleros. Como veíamos acá en la nota, quisimos rescatar lo más importante. Tengo la pura cara de Cuica, las polémicas de Valentina Roth, las polémicas de Raquel Argandoña, las polémicas del corazón, que también son importantes. Cecilia y Elizabeth Peña también fue otro tema muy importante. La golpiza Katy Bois en el reality, el video hot de Mariana Marino y Ronnie Dance, y por último Julio Videla y su hijo. Abro la conversación. Me gustaría que empezáramos a analizar primero él. Tengo la pura cara de Cuica. María Luisa Cordero. No sé, yo casi no lo encuentro, un escándalo, fíjate. Después de haber hablado de la Universidad del Mar, me parece un chiste. Pero en otro ámbito, si todo, cada cosa en su momento, ¿no? Bueno, yo creo que la actitud de Daniela Arangui es coherente y concordante con el amor que ella siente por su marido. ¿Cómo se puede explicar desde el punto de vista de la psiquis una relación que constantemente está puesta en tela de juicio? Lo hemos hablado nosotros en privado, Eduardo. Yo creo que uno cuando ama, ama más los defectos que las virtudes. En serio, porque no cuesta nada amar a un santo. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando hemos amado y se ha terminado ese amor. Uno dice, ¿por qué tengo pena? ¿Qué estoy echando de menos? Bueno, sus desplantes, su mal genio, su silencio, sus caras amargas, etc. Por lo tanto, yo siento que ella reivindica esa parte del antiguo amor de las mujeres que amaban a pesar de todo. Ahora, con esta reivindicación de los derechos femeninos, cosa que yo estoy de acuerdo, para que no me saquen la mugre ahí en el basural de Internet, porque dicen que yo soy una vieja lesbiana, que nunca tenía de ojo, me cuelga unas historias negrísimas. Pero yo sí, yo tengo una actitud un poco antifeminista, esta cosa que mi cuerpo es mi cuerpo. El otro día me anduve agarrando con Don Nelson por esta cosa que mi cuerpo, entonces se hacen aborto porque no les gustó la guagua que tuvieron con el determinado galán. Yo tengo otra visión del tema de la maternidad. Por lo tanto, yo creo que es coherente. Daniela ama a ese hombre con los innumerables defectos y con las tremendas virtudes que él tiene. ¿Y cuáles son las tremendas virtudes? Cuentas, pues, hartas, platas. Cuando yo la veía... ¿El interés es lo mismo que el amor? Es que yo creo que... Yo pienso que ella, cuando lo defendió y lo apoyó en esta cosa que nosotros creíamos que era un tongo, ¿te acuerdas? Ella fue la que se jugó. A ella la manosearon dentro del auto. En el secuestro. En el secuestro. En el secuestro. Entonces, ellos tienen un vínculo que yo me atrevería a decir casi con un discurso de las escritoras antiguas de lo que el viento se llevó, por ejemplo. Tienen un vínculo indestructible. Que va más allá de una canita al aire. Que va más allá de tostas que se meten y se bajan de las camas, que este otro le tira un pasaje a todo esto en económica, ni siquiera en business. Y van a las otras a acostarse con ellos, vuelven para acá. O sea, todo eso la Daniela lo perdona porque hay un bien superior. Ella armó una familia con este hombre. Ella se casó con él cuando él era medio innoto. O sea, hay un vínculo. Yo casi a ella, fíjate, la respeto en eso, en la coherencia y en la concordancia que aquí en Chile no existe. Nelson Ávila, usted que es un hombre de cuñas, que le gustan las frases. Esta frase, tengo la pura cara de cuica, será recordada ad eternum. Así es. Y yo creo que, curiosamente, el fútbol y la farándula en Chile son como un trocito de tejido en el que puede hacerse la biopsia de la educación chilena. Con una cámara arreglada o fotográfica. Allí, ambos escenarios nos muestran la pobreza de nuestra cultura y la mala calidad de nuestra educación. Cuando uno escucha hablar a los personajes que pertenecen a estos dos mundos, la verdad que queda espantado porque hay una incapacidad de poder expresar un punto de vista, aunque sea elemental, un sentimiento o lo que fuere. Cuando no está un micrófono o una cámara al frente, podemos apreciar el tipo de lenguaje que se utiliza en lo que ustedes han expuesto hace un rato. Tengo la pura cara de cuica. Eso es una frase que va a ser todo un símbolo porque, en definitiva, nos habla de una muchacha que, de un medio bastante humilde, aparentemente, accede a un nivel económico que la hace, digamos, convertirse en una dama, entre comillas, que compra carteras Louis Vuitton, se viste con zapatos de marca, con ropa de marca, etc. Entonces adquiere una especie de apariencia de cuica que ella se apresura en aclarar que solo es la cara la que la pone en esa condición. Pero, en fin, yo siento que los futbolistas y la gente del medio farandulero se potencian entre sí a través de los escándalos y ambos persiguen frenéticamente algo que les es común y que lo añoran a cada instante, la fama. Y que la gente, además, el público, ve como una corte de artistas que se van cruzando, clowns algunos, payasitos del otro, saltimbanker y todo lo demás, y los siguen y los aplauden en los programas farandulas y se han transformado verdaderamente en teleseries seguidas por muchas personas porque la farandula está transversalmente instalada en la sociedad chilena. Hasta los noticieros hacen eco de las noticias de esta naturaleza. La verdad es que incluso es casi cacofónico este fenómeno, porque esta simbiosis que se produce entre estos caballeros que se ganan la vida con la pelota y las damas que se ganan la vida en... En idem. En idem. Claro. En bola. En la pelota y otros se ganan la vida en... Entonces, ¿qué nos produce? Una especie de caravidoscopio de lo que se hubiera de la televisión chilena. La gente los ve. ¿Por qué les gusta? ¿Y por qué les gusta? Porque se sienten reflejados en esos modelos. El éxito fácil. Nada de estudio. Para tener plata y ser exitoso, hay que saber chutear bien la pelota y meterla al arco la mayor cantidad de veces posible. Acostrando censo, para ser exitosa, entonces hay que tener una buena cuerada, unas buenas caderas, agarte plata para poner una buena silicona y casarme con un pelotero. El pelotero con la pelota, éxito rotundo y asegurado. Esa es la televisión chilena hoy en día, ese es el ícono que estamos entregando y por eso es el éxito que se produce. Una simbiosis exacta entre los peloteros y las empelotadas, cuento corto, éxito rotundo. Eso es actualmente el éxito de este sistema. Es una señal también que se lanza en el sentido de que muchos cabros dicen, bueno, ¿y para qué va a estudiar? A lo mejor la chiquilla es bonita en el barro, puede administrar mejor su cuerpo de manera tal de enamorar a alguien que le permita mantener un éxito de vida. Ese es el mensaje. Y de educación nada. Bueno, ya hablamos que la educación era mala. ¿Qué pasa si analizamos ese momento, precisamente ese momento cuando ella llama, estaba tan enojada, ¿quién no ha mandado un garabato enojado? Más encima, con la mujer que supuestamente se metía con el marido. ¿O no? Yo creo, no sé, se lo planteo, yo creo que nadie cuestiona el enojo de ella. O sea, están todos en su legítimo derecho, están enojadas, si saben que te están rayando los cuadernos. Si lo que gozó Grace aquí fue la forma y básicamente la expresión cara de Cuica, porque yo estoy seguro que muchos pueden contrastar eso y decir, parece que alguien le mintió, porque no sé si tiene cara de Cuica necesariamente. Ella se arropa o se arroga, una circunstancia que quizás no corresponde. De hecho, si no hubiese dicho esa frase, hubiese sido un video más. Y el diente de Cuica sí que no tiene, porque nunca nadie le puso ni alambre para enderezarle los dientes. Y es una típica señal de Cuica tener los dientes derechos. ¿Y los frenillos? No, con plata para frenillos, porque no había plata para frenillos en esa casa. Dijo la cara de Cuica, nos dijo los dientes de Cuica, así que se lo podemos perdonar. ¿Usted puede definir la cara de Cuica? Tiene los dientes parejitos. Las Cuicas se ponen frenillos de chiquititas. De chiquititas, sí. Claro. Aunque tenga los dientes derechitos, le ponen frenillos igual. Hacen frenillos igual para que se vea bien y se case bien. Y se case bien. Nelson. No, bueno, la verdad que... ¿Usted se considera que tiene cara de Cuico? Sí, él tiene cara de Cuico. ¿Nelson tiene cara de Cuico? Sí, tomó leche cuando es chiquititas, tiene los dientes derechitos. Usted es Cuico. Pero nunca... Y tiene más neuronas que todavía dientes. Pero nunca lo he dicho por teléfono a nadie. Pero dígalo aquí por Nelson. Por teléfono nunca te mandamos grabar. Soy Cuico, soy Cuico. Retando a alguien. Oye, te dije pedir la pizza. Nunca. Él... Hace 30 minutos pedí la pizza, doctora. Tiene millones de palabras y yo no lo he escuchado nunca. Oye, huevame. ¿Por qué no se manda una chuchadita aquí? Me dijiste que era Maravaya. No, no. ¿Qué está hablando? No, la selección. Oye, no... Nelson, nunca he dicho que era una de los peores momentos. Es impresionante cómo estos dos mundos, el del futbolista y la farándula, se han imbricado. Y la verdad es que nos está produciendo una situación de menoscabo desde el punto de vista de las actuaciones de la selección chilena. Porque uno se entera, aunque no lo desee, de este tipo de noticias que emerge de esos dos mundos. Y ahora surge la polémica en el sentido de que dos de los mejores exponentes de la selección chilena están en disputa con una muchacha que ambos conocieron. Y dejó un grato. Tal vez íntimamente. Disputa, hombre, disputa. Y entonces ocurre que el eventual retorno del llamado Mago Valdivia a la selección va a tener el inconveniente de encontrarse con un Alexis Sánchez que le está cobrando las cuentas de un desliz que habría tenido con alguien con la que él sale. Entonces, la farándula se mete en la selección y atribula al pelado. Me refiero al pelado Sampaoli. Entonces, resulta que vamos a tener graves problemas próximamente en partidos que van a ser decisivos para la clasificación de Chile. Y la farándula va a estar ahí como una cuña metida. Démosle una vuelta por Twitter. Démosle una vuelta por Twitter. Claudia Fernández dice, la doctora Cordero me cae muy bien. Muy cierto lo que dice de la cara de Cuica. Pero, Néstor, perdón, estoy leyendo. Qué celoso, qué envidioso, Néstor. Tranquilízate. Perdón, doctora. Jimmy Rivera dice, sin censura. Ah, no, me equivoqué. ¿De dónde salen los humoristas? Carolina Burgos dice, déjenla en paz, ídola. Yo creo que ella seca. Cada vez que el marido se la caga, saca un montón de lucas. ¿De una comisión? Catalina Araya dice, la cara de Cuica. Guajajajaja. Entonces, yo soy la reina Isabel. Patre, se dice, los revolucionarios de entonces no quieren cambiar la educación de ahora. Es de esperar que en 30 años no suceda lo mismo. Esto produce todo el tema anterior. Dice, Rodrigo Yañez. En la farándula hay puras minas y tipos carentes de materia gris en sus cerebros. Dice, Consuelo Sandoval. El amor, sí, o el amor al dinero es otra cosa, señor Aránguiz. Porque si fuera otra mujer, se acabaría. Dice por acá. Antonio Fortuzzi. Sabemos de las excusas de la clase política, pero no existe un castigo real de la sociedad. La Cuica vende. Dice, por acá. Eso es de... Acá. Me encanta cuando hablan de farándula y también de temas serios. El programa es matizado. Dice acá. Eso lo decía Francisco. El Marvin dice, incluso hablando de farándula, Mentira Red supera a cualquier programa de la televisión chilena. Dice aquí. Félix dice, Mentira Red. Si se va a decir mierda de alguien del panel de Mentira Verdadera, hay que serse cargo de eso. Ah, eso a propósito de un señor que había comentado ahí algunas cosas del panel. Dice por acá. Claro, pues yo le digo a la gente en Twitter que si quieren opinar algo contra los que estamos acá, póngale el arroba, usted conoce, arroba Aldo Duque Santos, arroba Nelson Ávila, la doctora Cordero no tiene, arroba Fuentesilva, arroba Nacho Vivo en Bajo Bob. O sea, hay que hacer las cosas directas, pero si uno se va a hacer cargo, si le va a decir trucho a alguien, dígaselo en su cara con el nombre. Para que esa persona también le diga en un minuto, bueno, hazte cargo lo que acabas de decir. Dice por acá. ¿No tiene Twitter usted, doctora? ¿Hagámosle uno? No, no. Ya tengo no sé cuántas murallas con la doctora Cordero. No, no, no. ¿Murallas? ¿Cómo se llaman esas payasas? Muro. Muro, murallas. Aquí Henry Miller, que es HenryMiller54, dice, la doctora Cordero dijo hace unos meses, esa mujer, por la cara de Cuica, celópata, fue la causante de la derrota en Uruguay. ¿En qué quedamos? Eso, no, 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 un momento. Yo lo que dije, lo dije en este mismo programa, lo felicito y tuve deseos de meter la cuchara en este tema. Sí, yo dije que ella, porque ella no es santa, mi querido amigo de Twitter, ¿cómo se llama? Sí, Henry Miller. Henry Miller. Don Henry, ella no es una santa, y yo creo que ella se vengó de todos los cuernos que le ha puesto Valdivia, inventando el bautizo. Ay, lindo, precioso, bauticemos al niño el jueves. Así tú quedas desocupadito para irte al partido del domingo. Fue una venganza psicodinámicamente hablando, pero ella ama a ese hombre. Pero también de repente se venga, pues, si no es un ángel. Así que no estoy como en qué quedamos. No es incoherente lo que yo dije esa vez, porque yo siento que ella quiere a ese hombre. Por diversas razones. ¿Otro de los temas que usted abordó, Nachito? Sí, seguimos analizando los temas que ya abordamos en la nota, y nos toca ahora hablar de Valentina Roth. La chica de las polémicas, de las fotografías, a ella se supone le robaron su celular donde tenía varias imágenes hot. Otro video que estamos viendo precisamente es el que protagonizó Conquiel Calderón. Por eso su sobrenombre es Calentina Roth. ¿Sabías tú? Bueno, doctora. Sí, por Calentina Roth. ¿Qué le podríamos decir a Valentina en este momento, doctora? Bueno, ella se encuentra de vacaciones en México, nada más que en México. ¿Se está acostando con el chupete suazo o no? Pero ¿por qué? El chupete suazo es casado. Sí, ella misma reconoce que le gustan los futbolistas. El chupete es casado, el chupete es casado. Oye, ¿quiere que le diga una cosa? Había un antiguo senador liberal, don Fernando Jaramillo, que en paz descanse, que en ese tiempo se hablaba de fútbol. Entonces decía, el pueblo chileno está cogido por el jarabe de adormidera que es el fútbol. Bueno, el jarabe de adormidera de la época de don Fernando Jaramillo se ha transformado en la farándula. Todos los que medran, los periodistas que medran alrededor y que usted le dijo, que le dijo, que te dije, también ustedes están metidos en el mismo San Cuangos. Todos. 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 ¿Usted partícipe de programas que abordan farándula? Sí, claro que sí. Eso es lo que yo decía antes. Pero estamos todos coludidos en el fondo con distraer al pueblo chileno que obtuvo el triunfo en Yungay. Pero, a ver, pero perdón, pero María Luisa, ¿tú de verdad vas a los programas de televisión porque quieres distraer al pueblo? Pero alguien maneja eso, yo no sé quién, a propósito del gran hermano. A lo que voy yo. Alguien maneja los hilos para que la gente no se entere de la verdad de la milanesa. Como por ejemplo, que una de las más grandes fortunas de Chile, don Roberto Angelini, que se persigue igual que yo y que dice el yo pecador en la misa, le cobra los cheques protestados a los bomberos de las bombas COPEC. Esas cosas deberíamos hablar nosotros. Pero no las estás diciendo... Yo respeto mucho a Emilio Salán, pero agarran al viejo que vende palta 700 gramos en vez de un kilo. Pésquense a los peces gordos, pues viejo, pésquense a los peces gordos. Desenmancaren a los sinvergüenzas que están detrás de todas las maldades y las arbitrariedades sociales que pasan en este país. Y ahí estamos hablando del voto de la Valentina. Ay, me derrota una cabra joven que cuando tenga 40 años va a mirar para atrás y decir, ¡ay, que las embarré! Son medias exhibicionistas, son medias perversas, polimórfas. Pero no les cuentan el cheque a nadie, ¿te fijas? Unos que tienen pinta de caballeros buenas personas, católicos, apostólicos, romanos. Se violan a los trabajadores todos los días. Hagamos lo siguiente. Nosotros acá hemos abordado temas de esa naturaleza y otros. Comenzamos, de hecho, hablando hoy sobre educación y tenemos otros temas más serios más adelante. Los temas de farándula le gustan a la gente y una prueba de ello, y no me pongas de esa cara más larga, porque no seamos hipócritas. María Luisa, tú trabajaste en la Indomable, trabajas comentando en programas de farándula, estabas en un matinal, hablas de farándula, entonces tampoco seamos... La farándula es parte de la entretención. Pero yo he hecho, para que tú sepas, yo he hecho pataletas para que me metan a hablar cosas serias. Déjeme terminar mi postura. A lo que voy yo es lo siguiente. No podemos pretender ser lo que la gente no quiere ver. Nosotros cuando hemos querido acá abordar temas serios, lo abordamos. Y también tenemos que abordar temas de farándula, porque nos permiten nivelar los niveles de audiencia. Estamos, los tres panelistas que están acá han venido más de una oportunidad, María Luisa. Entonces, me parece que decir, lo que pasa es que no, que deberíamos hablar de los temas relevantes. Los temas relevantes los decidimos nosotros en una pauta, la invitación... Sí, que invita a unos lateros para hablar temas relevantes también. Pero déjame terminar. Los decidimos nosotros, los temas relevantes para nuestra pauta, son absolutamente cuestionables y criticables. Pero nosotros los decidimos en una pauta y ese es el trabajo que vamos a abordar hoy día. Ahora bien, si tú crees que solo deberíamos hablar otros temas... No, 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 de repente hay que echarle un poquito picardía al trago. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero que no sea muy largo, porque tratamos muy rápidamente el tema de la educación y en esta otra... Y además, después lo vamos a analizar en profundidad. No se vaya de nuestra sintonía, doctora. Bueno, gracias Nachito. Y hablamos muy poco del tema de la educación. Llegaste tarde, pues. A mí no me eches la culpa. ¿A quién le echamos la culpa? Al comité organizativo de tu canal, po. ¿Por qué? A ver, ¿quién tiene la culpa? ¿Está despierto don Javier? Felipe, ¿tú tienes la culpa? Sí, Javier, lo ve. No, mira. ¿Te pasaron a buscar tarde? No fue Felipe, era encargado de la movilización en Chile, que era como el químico del Instituto Evaluador de Universidad. No se lo acordó de irme a buscar. Vamos a hablar con la productora y si es necesario vamos a hablar de gas. La parándola, el fútbol, son parte de la realidad del país, lo que la gente muchas veces desea ver y conocer, porque en definitiva, todo lo que... Todos nos queremos evadir un poco. Todo lo que es el sistema institucional, la sociedad chilena, se ha trivializado hasta un punto en que los temas importantes ya no captan su atención y cuesta un mundo para instalar debates sobre ellos que realmente logren una sintonía más o menos decente. Entonces, hay mucho por hacer en cuanto a cambiar la naturaleza del debate en Chile y que ojalá nos centremos en cuestiones que son... y tienen que ver con el destino. Absolutamente de acuerdo. Yo les recuerdo que nosotros comenzamos con un panel sin lucro todos los días y lamentablemente el rating nos daba y si seguíamos así, el programa iba a durar un mes. Entonces, tuvimos que también ir mutando naturalmente hacia otras temáticas que nos permitieran sobrevivir. Y así hemos sorteado durante un año, hablando de todos los casos y de todos los temas. Abogado, volvamos al tema de Valentina Rota. Valentina Rota. Primero convengamos solamente que a mi juicio la parándola es su placer culpable. Todo el mundo que dice es un placer culpable. Porque todos aquellos que dicen que no es farándola, el otro día en el café están hablando de lo que se habló de la farándola. Es como un juguete erótico. Exactamente. ¿Qué café? Es el que vamos juntos siempre con este bollillo. ¿Dónde están a Potopé? Esa pobre señorita, lo cierto, que es víctima de la actitud. No, está como la tía Jacqueline, tú pegándole al niño. Así es, pues. ¿Al niño? Eso es el café donde va a fijar el tobogillo, donde esta señorita, pobrecita, no tuvieron con qué vestirse. Esa que está en la frente de tribunales. Donde está la Rosy que le quedó viendo un baile, dijo usted. ¿Un baile? Que le pasara un baile. En el macumba. Más encima los pies fiados, este otro. En el macumba. En el macumba. Y cabarú. Y cabarú, por favor. Y cabarú. Para el tema de la señorita Valerrot, y no hablemos más de café, porque si no, esta noche voy a dormir en un asilo. Bueno. En la Fundación La Rosa. Son bromas mejor, son bromas. Que saben que yo no voy para allá. Bueno, bien. Y este baile, no sé. Vale otro. Algo de cappuccino, luego que le dicen. Claro. Sí, porque me dicen el cortadito. Le decía a las señoras, no, mi amor, si voy a cappuccino. ¿Vale a tomarse un baile? Claro, voy a cappuccino. Voy a ver un interno a cappuccino, le decía. Era verdad. Bueno. Más allá de la broma. Lo de Valerrot, sinceramente, yo creo que el escándalo va a ser cuando la veamos vestida. Yo creo que esa va a ser la gran sorpresa del 2013. Valerrot en un video vestida. Lamento, lo de Valerrot, creo que va a reflexionar. Creo que voy a ser una especie de Yolanda Sultana, voy a ser un pitonizo. Creo que Valerrot va a reflexionar. Creo que Valerrot va a venir de vuelta. Se va a dar cuenta. Alguien le va a decir, déjese de... 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 Deliciar. De los demonios. Tómese el sol de la vida. Se acabó esto. Se acabó el recreo, mi hijita. Tiene una vida por delante. Usted todavía, a diferencia de algunos carcamales, que se creen jóvenes, pero cuando tiene una vida por delante para reflexionar, usted tiene la juventud, y todavía le queda una vida para rehacerla. A diferencia de los viejos, que no nos queda vida para rehacernos, usted Valerrot tiene una vida para rehacerse. Así que fuerza vale, usted puede. Abogado, una cosa... Primero... Ella tiene el gran mérito, tiene el gran mérito de haber reivindicado al sofá de Don Otto. Porque este último lo vendió para tapar un escandalillo propio. En cambio, ella sencillamente lo sitúa en el centro de la escena y lo utiliza para bailar el Nang... Gangnam Style. Style. Que empieza a sonar ahora. Y fue en ese aspecto una promisoria... Exactamente, mira que están atentos al... Están vivos. Podríamos hacer la recreación del siglo... Ella, en definitiva, lo que hizo fue adelantar algo que el surcoreano lo transformaría en música. Como usted dice, el escenador, en el sofá de Don Otto, Valerrot, mucho... Entonces... Yo creo que... Mucho el ritmo. Entonces, derechamente, creo que el episodio sofá marcó un antes y un después. Ahora, se quebró. La varita del director de orquesta, qué bien. ¿Cómo así? Iba con una varita, ¿no? En Ristre, el que participó en el sofá de Don Otto. Sí, es que no... ¿Se acuerda que usted hizo la recreación, doctor, aquí en el programa? ¿Cuándo? Ah, ¿se hizo una vez? Sí, puede ser. Una especie de... ¿Por qué no recordemos esa imagen? Ah, no, no, no. Interruptos. Valentina Rota, a diferencia de otras chiquillas del mundo de la farándula, tiene talento. Porque ella es una bailarina privilegiada, fue... Y una gran gimnasta. Fue gimnasta y todo lo demás. Sí, fue gimnasta. Entonces, sí, fue gimnasta. Muy talentosa. Entonces, uno se cuestiona cómo una chiquilla que efectivamente tenía un talento conocido... Es talentosa. Porque yo no digo que el resto, pero por lo menos no se les conoce un talento de esta naturaleza, no lo haya podido canalizar de buena manera y termina haciendo más noticias por estos escándalos que ella lo dice, bueno, es mío, hago lo que quiera con ella. Hace poco en una discoteca alguien le gritó, cae, marac, y no soy, soy re. Entonces, esto que ella se lo toma así como una reivindicación de su legítimo derecho a hacer con su cuerpo lo que tiene conveniente, pero tarde o temprano... Una desfachatez, una desfachatez que se agradece, porque hay unas que son unas grandísimas y que se hacen las señoritas. Exactamente. En cambio, ella tiene una desfachatez de su libre albedrío. Es mi cuerpo y qué, y qué juez. Y no muestra... Y no anda haciéndose la santurrona. Yo creo que ella tiene una consistencia que no es propia del gen chileno. Sí. En serio. Es una virtud, porque a diferencia de otras que se dicen grandes señoras y que pasan dando entrevistas... Y grandes madres. Grandes madres y que pasan dando entrevistas en revistas de papel cuché y que hacen gárgaras con la moral y que seguramente van el domingo a misa y se golpean el pecho y se dicen grandes señoras. Son más P que aquellas que reconocen que están con tanto varón cuanto les guste, pero que lo dicen frontales y van de frente. Exacto. Entonces, para mí, ¿cuál es más P? Más P es la que se golpea el pecho en la iglesia los domingos y la hace toda y conoce todo por un motel de Santiago que aquí hay que afrontar y decir yo me acosté con Furanitos y Sutanitos porque me gustó. Esa para mí es menos P que la otra. Y en la sociedad farisea chilena le tendemos a cargar la mano a la mujer. La mujer que ha tenido hartas parejas, lo hemos discutido más de una oportunidad. La mujer que tiene hartas parejas, la puta de la peor especie. El hombre que tiene hartas parejas, campeón, galán, un éxito. Sorrón. Somos, nosotros también como sociedad somos bastante canallas desde ese punto. Mira los conceptos. hombre público es aquel que ocupa destacada figuración en el aparato del Estado o en el Congreso. Mujer pública es una prostituta. Claro. Entonces, los conceptos mismos ya llevan implícito la visión machista de la sociedad. Es verdad. Hay un... hombre público buena la definición que profita de ser miembro público. ¿Cómo era? Del aparato. Del aparato. Del aparato. Profita del aparato estatal. Mujer pública profita del aparato de terceros. De su propio aparato. De terceros. Es como tonto para el aparato. Claro. Perdón. No tienen... Perdónenlo. Sí. Bueno, pero básicamente es un tema que ha sido discusión durante este año. Los vaivenes de Valentina Roth. Se ha cuestionado el rol de los padres. ¿Por qué no están encima? ¿Por qué no de una u otra manera la cuidan o la protegen? Pero Valentina ya es una mayor de edad. Yo creo que María Luisa... No, ella... La mamá hizo lo que tenía que hacer. La llevó a un lugar. La tranquilizaron. Y tú sabes que los pacientes... Todo tipo de pacientes tienen derecho. Y el paciente dice yo me voy, me considero sana y nadie le puede tener sus ansias de libertad. Nadie puede tener y tú tienes que a lo de alta. O sea, es imposible. Imposible. Contra su voluntad no se puede. Exactamente. Todo es lo que pasó con esta señora acusada de que estaba incitando al suicidio en víspera del fin del mundo. Correcto. Que la llevaron a hacer un examen mental y la encontraron muy normal. Doctor, una pregunta. ¿Puede convertirse en una adicción llamar la atención? ¿Acostumbrarse a llamar la atención? Claro que sí. Yo creo que esa es la tragedia que tienen a los que trabajamos en televisión. Nos queda una extraña sensación de adicción. que es el síndrome de adicción que se nota cuando dejas la televisión. Y tú ves que el paradigma más dramático lo da el mundo que dice yo estoy hecho para la televisión. Claro. Pero no dice yo estoy hecho un chiquillo que participó en un reality. Es síndrome post-reality. Le dice yo estoy hecho para la televisión y ¿por qué no está hecho para el trabajo? O sea, todos decimos yo estoy hecho para el trabajo. Claro. ¿No es cierto? No dice yo soy una persona hecha para la televisión. ¿Qué es lo que es ser hecho para la televisión? Pero quizá el ícono perdone y no lo he hecho uno. Es el ícono yo creo que el mundo ahora es el ícono de las víctimas de la televisión. Es una víctima de la televisión. De la hiatrogenia de la televisión. Él creyó que la televisión era su hábitat natural. Y no sabe qué hacer fuera de la televisión. Él cree que nació para eso. Pero como no tiene ningún talento porque esa es la realidad carece de cualquier talento para la televisión. Entonces cuando lo tomaron lo construyeron e hicieron un derecho de pequeño monstruo y después lo abandonaron a su suerte. Pobre sí. Y es el producto que tenemos visto estos años. Tiene un síndrome de abstinencia de la televisión. Exactamente. ¿Ocupaste otra palabra anteriormente? Yatrogenia. Yatrogenia es los cuidados sacristán que mataron al señor cura. Perfecto. Es cuando un doctor enferma al paciente en vez de curarlo. Eso se llama yatrogenia. Perfecto. Señores, estamos analizando los escándalos de las noticias de este año junto a nuestro tribunal de mentiras verdaderas. Tus opiniones las estoy viendo acá en Twitter en arroba mentiras la red y utilizando el hashtag tribunal mb. ¿Y dónde lo veo? Acá, junto a Windows 8. Vive tu vida con Windows 8. Diversión y trabajo en un mismo lugar. Mira. Puedes, porque Windows 8 es perfecto, puedes hacer lo que quieras. Independientemente del tipo de tablet que tengas o de equipo que tengas. Porque hay para pantallas con dispositivas táctiles como la que tengo yo o también para los que usan un mouse y un teclado, es decir, el computador tradicional de escritorio. Tus fotos, los sitios web, ese video divertido que acabas de ver, casi todo lo que estés viendo lo puedes compartir con otras personas al instante. Desde la barra de acceso pulsa en el botón que dice compartir para enviarlo inmediatamente en un correo electrónico o si prefieres publicarlo en tu cuenta de Facebook. Windows 8, difícil de creer, fácil de entender. Veamos rápidamente algunos mensajitos que han llegado. Dice Andrea Delgado, a Vale Roth le filtran sus actos, otras llaman periodistas para contar con quienes estuvieron en Cuatro Paredes. Por acá dice Aris Meléndez, dice no es necesario el panel sin lucro para abordarte a más serios. El Tribunal MB tiene una opinión tan válida como uno. Rodrigo Yáñez dice nadie tiene talento en la farándula, se cuentan con la mano los que cuentan con alguno. Nicolás Mitre dice Mentira la Red, estar hecho para la televisión es ser un personaje que produce morbo verlo y con características para burlarse de él. Nelson Sánchez dice Donaldo Duque, me encantó su reflexión sobre la P ABC1 o no cínica y la P que dice la cara que le gusta la membresía. La membresía. Bueno, Nelson Sánchez. Fernando Quezada dice llave que hablaren todas las puertas se llaven hasta y la... Chuta, ¿qué dice? Dice así. ¿Qué tiene mala letra? Fernando Quezada dice llave que hablaren todas las puertas es llave na esta y puerta y que todos la abren no sirven para nada. El gordo quizás está mandando un mensaje llave que abre esta puerta. Yo creo que el dicho no lo hagan. O será o escribió un jerigoso Fernando Quezada. si lo vamos a retritar para que si alguien lo puede traducir al castellano vulgar. Sí, que nos mande un fax a la brevedad. Fabián Videla dice pucha que me cae bien la doctora Cordero no tiene pelos en la lengua seca y el caballero de gorro gran abogado don Aldo Duque arroba Aldo Duque Santos. Gracias. Dice por acá Jerko Moraga grande la doctora Cordero con ella aprendí que el sarcasmo es una herramienta muy elegante. Corín Tellado que es Corina Contreras muy buen antidepresivo querido amigo. Los traseros y pechugas de la farandulera solo les importa a ustedes los de la tele a nosotros nos importa trabajar para vivir ojalá fuera así pero no es así no es así la gente es la que ve su contenido pero él representa un grupo de chile sí por cierto pero dice solo le interesan los de la tele no es así no es así dice acá Rodrigo Silva el hombre que se tira más minas ya no es el campeón o ve lo que le pasó con el Ronnie todos lo condenan y todos protegen a la Rod yo creo que a Ronnie lo condenan no porque sea un garán de calanes sino que por porque supuestamente estaría implicado en muchos de ese video yo creo que es el tema y grabarse y no contarle a la otra persona es vaca dice aquí Nicolás Mitrevesa otro acierto hayatas, mojigatas y caquibanas que andan en misa y dan entrevistas me gusta la de fachatez de Vale Rot son algunos de los mensajes que nos están llegando en arroba mentiras la red ¿qué tendremos a la vuelta? Raquel Argan y le recalcaba yo esto de que al momento de la detención no eran menores de edad pero se habla que esta red como se ha conocido venía funcionando desde hace largo tiempo ¿podrá ser como dice el abogado una limpieza de imagen a propósito del caso Bombas? ¿tendrá que ver quizás con los problemas que se habían visto PDI en términos de imagen después de que algunos de sus funcionarios habían estado involucrados también en redes de narcotráfico con algunos de ellos para el juicio de algunos el hilo más delgado se cortó lamentablemente ahí con unos detectives que terminaban en peso se lo voy a preguntar falta la opinión también de María Luisa Cordero y de Nelson Ávila sobre este tema la red de abuso sexual infantil nos vamos a separar brevemente y al regreso continuamos con más de esto acá en el Tribunal de Mentiras otra vez ya estamos de regreso en Mentiras Verdaderas la semana pasada vinieron de visitar los amigos desde el extranjero fuimos a dar una vuelta por el centro los llevé a conocer el Cerro San Cristóbal y obviamente terminamos en la casa con un asadito porque uno recibe a los amigos de esa manera con cariño gastronómico y brindando con un buen vino obvio que con 120 ¿cuál otro? cuando se trata de elegir bien no hay duda alguna el mejor vino siempre es 120 porque es ideal para compartir con amigos la familia o en pareja elige 120 120 único en cientos de vinos saludo con 120 que bueno señores estamos hablando de las noticias que han marcado la pauta este año 2012 que se está terminando uno de los casos que se ha abordado acá es el tema de esta red de abuso infantil el abogado Aldo Duque había dado sus puntos de vista María Luisa Bordero me gustaría conocer también alguna opinión que tengas al respecto me concuerdo plenamente con lo expresado por el consulto que me antecedió en la opinión agregando tal vez el hecho de que además de la lavada imagen de la pedista hay una pequeña vendetta contra TVN que fue el canal que más duro les dio cuando se destapó esta red de narcotráfico que llegó a incluir a un ex director del diario La Nación de militancia socialista entonces comparto plenamente que eran todas mayores de edad y hay una crítica para ustedes mis queridos amigos periodistas que no estudian bien las cosas es como cuando dicen el anticuario Lolol era un psicótico paranoico marihuanero crónico acumulador de cachureo y le llaman anticuario Nelson Avila que tenía pasta base de hacía mucho tiempo bueno el punto quizás quizás valga la pena recordar un hecho marihuana de la época de la colonia y es que la PDI no estaba atrás una red de prostitución infantil estaban la línea de investigación era por drogas hasta que de pronto encuentran este hallazgo y pienso que es perfectamente probable que en ese instante se haya alumbrado la ampolleta de toda la institución para darle con todo a esta faceta de la investigación que es la que iba a cargar mayor atención de los medios y tanto es así que el día que allanan el local la policía va con todos los medios y las cámaras a cuesta entonces hay una reflexión que creo que corresponde hacerla y si ocurriere que después de efectuado todo el proceso investigativo por la justicia muchos de ellos resulten efectivamente inocentes quien les paga el daño de imagen ya causado es decir las penas de la justicia no son nada al lado de lo que significa ponerlos en la picota pública exhibirlos como pedófilos a todo el mundo y arruinarles la vida de aquí para adelante tanto a ellos como a sus familias ese es un punto que yo creo que en algún minuto valdrá la pena considerar pero al cabo una vez que termine la investigación y aquellos que por desgracia o por fortuna terminen liberados de responsabilidad no podrán celebrar porque ya están condenados hubo una muerte que marcó pauta también y de alguna manera apresuró a los parlamentarios para aprobar una ley como fue la conocida ley Samudio en marzo fallece este joven después de una brutal golpiza en pleno providencia y esto generó toda una serie de comentarios discusión rasgando vestidura de algunos bueno ley contra discriminación pero divertido porque al poco tiempo algunos diputados andaban diciendo unos a otros maricón como que se fuera una ofensa solo en Chile caso Samudio abogado creo que el caso Samudio y me voy a incluir nos sirvió a muchos y me sirvió a mi también porque aparte de producir un cambio legislativo el caso Samudio produjo un cambio de mentalidad ser diferente dejó de ser un delito o una degeneración o una anormalidad como decían algunos pasó a ser simplemente ser distinto significa ser distinto pero no solo un degenerado ni un anormal por primera vez enfrentamos a la homosexualidad como un fenómeno absolutamente natural comprensible aceptable los homosexuales pasaron a ser parte ya no de una clase o naturaleza distinta sino que los sentimos como propios como integrantes de una sociedad a respecto de la cual los habíamos escindido socialmente y respecto de los cuales para las únicas veces en que nos referíamos eran para hacer chistes burdos torpes y sin grasa entonces Samudio desde su lecho de muerte nos gritó el valor de la diversidad y en ese sentido yo también aprendí creo que Samudio con su muerte lacerante dolorosa sacrificada torturante nos grita desde nos grita desde su tumba que él sin quererlo sin pensarlo desde el más doloroso de los sacrificios construyó en nosotros parte de una nueva conciencia y eso es lo que yo rescato si se puede rescatar algo de tan oprobioso hecho Menzona Ávila perdón yo creo que el cambio en la sociedad chilena a que alude el abogado venía ya produciéndose desde hacía algún tiempo y recuerdo por ejemplo el rechazo rotundo que suscitó la desafortunada rutina de Tony Sbell en el Festival de Viña la verdad es que algunos rieron allí disfrutaron con algunos chistes ya gastados pero después pudimos apreciar que hubo una reacción muy notable de repudio a ese tipo de espectáculo y Daniel Samudio quedará en la historia como la persona que movió las conciencias para terminar de generar una legislación que puso las cosas en orden al menos respecto de lo que había en Chile y sirvió para poner a la faz del mundo la tremenda brutalidad de que puede ser objeto alguien distinto como dice el abogado cuando existe esa homofobia perversa bestial que exhibieron los asesinos de este muchacho María Luisa Cordero yo creo que todo está dicho todo está dicho tal vez a mi como mujer me yo creo también como Nelson que el cambio en Chile estaba había un caldo de cultivo ya previo frente al tema de las rutinas homofóbicas y se completó con esta trágica muerte de este muchacho que retrotrajo temas que uno sentía superados todo este tema del nazismo de la odiosidad de la discriminación frente al distinto yo muy contenta porque del espacio en que yo me he movido en mi trabajo en psiquiatría he tenido que acompañar a muchos pacientes homosexuales transexuales hemos ayudado mucha gente en ese sentido por lo tanto siento que ahí se dio un paso que ahí Chile realmente se empezaría a merecer estar en la OCD ¿cómo se llama estas cosas? OCD pero hay un dato que es más femenino que es la actitud un poquito inadecuada de su mamá en los últimos tiempos que empezó como a pelearse con el papá que se había quedado con la plata y yo dije tan típico el conventillo chileno me dio tanta pena porque como que eso vino fue como dar vuelta una copa del vino rico 120 encima de una mesa blanquita y ahí yo le hago una pequeña crítica a la mamá de Samudio que no estuvo a la altura sin duda que la muerte de Samudio con la aprobación de esta ley marca un hito pero todavía también es cierto que nos falta mucho como sociedad para entender que no hay un no hay un muro divisorio entre ellos y nosotros entre gente normal y gente porque golpizas a homosexuales ha seguido habiendo posterior a la muerte de Samudio en Valparaíso todavía está completamente vivo y no ha sido reprimido como corresponde un grupo neonazi que se dedica constantemente a darle palizas a los travestis que ofrecen sus servicios sexuales cerca del puerto yo en ese sentido quería hacerle un pequeño reconocimiento a mi colega al doctor Jaime Mañalich que tuvo la hermosa actitud de ir a visitar a una joven transexual que fue agredida por un cliente le metió dos balas en el abdomen y ellos tuvieron mis colegas del hospital salvador hay que recalcar de repente los médicos no somos de la simpatía del público nos pasan cosas la salud de repente no es oportuna hay listas de espera en fin pero fue un lindo gesto que mis colegas del hospital salvador la pusieran a una sala de mujeres y eso a mi me da un optimismo que a lo mejor en las próximas elecciones las personas que son transgéneros puedan votar de acuerdo a su identidad personal y no de acuerdo a lo que dice el carnet de identidad así se moderniza y se desarrolla verdaderamente un país con esos pequeños detalles mesas mixtas que es lo que se pide señores estas han sido algunas de las noticias sin duda hay mucho mucho paño que cortar no las podemos analizar todas pero era un poco también para ir comentando y generando la discusión a través de las cuentas que usted también haga eco de aquellas cosas que han ido pasando déjame recordarte que esta semana típico que con esto de 100 años uno pierde muchos puntos yo en la casa he perdido una cantidad de puntos así que tengo que arreglar por eso ya es hora de no seguir perdiendo puntos si tú no quieres seguir perdiendo puntos aprovecha y canjea tus puntos por equipos bolsas de minutos recargas y megas para mayor información ingresa a entel.cl slash zona y revisa tus puntos zona el club de beneficios de todos los clientes entel nos permite estar entel desde el primer día junto a ustedes mi salud y la gratitud mayor para entel quiero agradecer a nuestros tres jurisconsultos de esta noche desearles muchas felicidades que lo pasen muy bien en esta fiesta de fin de año con sus seres queridos y esperamos contar con ustedes ya a partir de la próxima semana o el año próximo como usted lo prefiera ver gracias a ti por invitarme gracias María Luisa senador ok muchas gracias gracias a la red por haberme dado la oportunidad este año de haber participado de este panel y que tal vez la gente me consigue en otra dimensión y no el abogado que siempre se me suena y sin duda pero un placer fiscal me emocioné con las palabras del abogado me llegan todo el rato mensajes que usted no es serio que no es serio que no es serio y digo ¿por qué preguntan que no es serio? les digo ahí en Twitter mándenme los antecedentes que demuestran que este fiscal no es serio y miren la imagen que han mandado ¿qué clase fiscal es ese pobre? ¿qué navidad es ese? salgo con lento no pienses que estoy con el ojo cerrado está bien que sea el fiscal la contraluz pero no tanto tenía fotofobia el fiscal y que dejen de hablar recogiendo los vales de los cafés con pie exactamente quiero agradecer a mi padre públicamente que me ha acompañado acá me ha dado la oportunidad yo sumo la paternidad públicamente y no como otros que la niegan así que yo sumo mi paternidad señores ya con eso introduzco el próximo tema tenemos la pausa al regreso de la pausa conversa con nosotros Balbina Donoso ella ha demandado a Julio Videla por pago hay un por despido injustificado ¿qué está pasando con Balbina? ¿es verdad que está vendiendo en una feria libre en la calle después de haber quedado sin empleo? ¿en qué quedó toda esta disputa legal que mantenía su hijo con el padre? Julio Videla al regreso de la pausa los detalles junto a Balbina Donoso acá en Mentiras Verdaderas yo sabía coser y al quedarme sin nada decidí hacer de perro que es un nicho nuevo digamos para las mascotas una sobrina tenía tenía un vecino que hacía ropita de perro por acá no había visto entonces opté por hacer estas cosas ¿no? sí, para Navidad sí se vendió hice disfraces de viejito pascuero lo que ahora estoy haciendo es el asunto de gala para el año nuevo para que evitan a los perritos este es para una perrita más grandecita como te digo de la edad yo misma me marginé porque yo sé que los canales ya no toman gente de la edad mía ¿está bien en la radio? trabajé en harta radio ¿ah, la escucha radio? sí, pero el mínimo era el ideal volver a la radio pero ya yo creo que me voy a quedar con esto por el hecho de la edad en los medios ya no hay cabida para mí cuando se demora mucho en ir a comercial es típico hay típico que uno está y no pasa nada típico esos son todos los problemas o cuando hablamos una cámara en realidad tenemos que hablar a otra otro problema todos podemos perder este tipo de puntos pero una cosa es perder esos puntos en pantalla y la otra es perder tus puntos de la zona en Tel eso nunca canjea tus puntos por equipo bolsas de minutos recargas y megas para mayor información ingresa a entel.cl slash zona y revisa tus puntos zona el club de beneficios de todos los clientes en Tel zona con nosotros en Tel con nosotros y ya estamos junto a Valvina Donoso la mujer que ha estado en la noticia en el último tiempo ahora está involucrada hola Valvina ¿cómo estás? ahora con este tema ya no es el tema de tu hijo y la paternidad con Julio Videla sino que es el tema tuyo Julio Videla por un en la parte laboral en la parte laboral cuéntanos en qué consiste esta demanda que has planteado él me despidió injustificadamente por el hecho de que cuando se supo lo del hijo él me llama y me dice que quedó sin trabajo fueron 38 años entonces quedó a brazos cruzados por el hecho de haber hablado Rodrigo 38 años donde tú tenías algún tipo de contrato tenías un vínculo legal por decirlo las cosas se hicieron derechas o de mutuo acuerdo era como a los amigos no fue a los amigos al principio yo en un tiempo le di boleta también ya pero no hubo contrato o sea solamente palabra una informalidad que ocurre mucho por eso te lo pregunto porque muchas veces la gente realiza ciertas peguitas y está ahí y no pero para qué me vas a encontrar somos amigos te doy una boleta no te doy una boleta por aquí por allá nunca pagaste imposiciones ni nada de eso no nada ni AFP ni nada 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 de nada entonces después de los 38 años me deja abrazos cruzados ya antes de caer en el tema del juicio me imagino que y esto para que sirva también de ejemplo para la gente que nos ve hay un mea culpa tuya en el sentido que no debiste haberlo hecho así sino que las cosas se tendrían que haber hecho quizás ordenadas con contrato pagándola y SAP claro pero por una parte yo no le exigí el contrato porque por su carácter y me iba a echar de todas maneras o sea si yo le exigía algo más tú dices que si tú le exigías el contrato él te podría haber despedido claro entonces por eso tú preferías trabajar de esta forma informal y esto se mantuvo durante 38 años ininterrumpidos sí ininterrumpidos a todas las radios donde él era contratado ahí estaba yo y qué es lo que tú estás ahora peleando legalmente lo que dice la ley ya el año de servicio el despido justificado no sé las vacaciones parece algo así de cuánto estamos hablando en Lucas 19 millones 19 millones esa es la cuantía de los 38 de los 38 meses por año de servicio más vacaciones y qué dice la contraparte no acepta me ofrece un millón un millón eso es lo que dicen ellos nosotros estamos dispuestos a crear un acuerdo pero solo por un millón de veces no por los 19 cuando tú trabajaste con él los contratos en radio y televisión eran siempre con él o alguna vez te contrató la radio o el canal de televisión los canales de televisión me contrataban ellos en la televisión ya cuando trabajó en televisión en mega y que tú lo y tú lo acompañabas eso era un vínculo tuyo con el canal ahí Julio Videra queda eximido claro o sea son los tours los que te reclamas a los 38 años en radio que lo acompañaste recordemos cuál era tu trabajo con Julio Videra yo era secretaria era libretista y productora en su brazo derecho y esto es lo que están ahora bueno y para cuándo hay fecha porque por lo que escucho si ellos te ofrecen un millón ustedes están pidiendo 19 no hay ningún punto de encuentro no o sea que los 38 años no valen un millón por sacrificio y todo eso qué dicen tus abogados que hay que pelear hasta el final hasta el último claro no mi abogado es tan tan conforme yo tengo a a Donaldo Duque y a Patricia Undurraga y ahí estamos esperando el 8 de enero el 8 de enero en la fecha donde ya debería estar todo zanjado claro esto es bien es bien ingrato desde todo punto de vista yo creo que para ambas partes porque esto se rompe del momento que tu hijo da a conocer el tema de la paternidad ahí parte todo el quiebre a nivel laboral independientemente de lo que uno pueda pensar si estuvo bien o mal lo que hizo tu hijo tú no estabas de acuerdo con que él lo dijera no porque tú seguías avalando este silencio que habían de mutuo acuerdo convenido con yo sabía lo que se venía tú sabías que te iban a decir que tú has hablado todo esto con tu hijo si si siempre hablamos pero ya está hecho y ahora a esperar nomás por la resolución él no te acompañó a tribunales no por qué no te acompañó está en turno en la radio en la radio colina donde está trabajando por eso no te pudo acompañar la relación de él con Julio Videla hoy es la misma de siempre o sea nula o ha habido algún tipo de acercamiento nula total igual que siempre no han logrado tampoco establecer contacto con Julio Adrián Videla no no Rodrigo creo que le mandó unos correos y no no fueron contestados y él él usted me dice que él él no lo contestó claro no sabe si de parte de él hubo interés de acercarse de Julio Adrián no no porque no no contestó los correos o un llamado telefónico no hay nada desde desde que ocurrió esto que fue hace cuánto que se supo lo de Julio Videla fue hace a fines de mayo a fines de mayo mira que fue noticia estuvieron acá ustedes dos y perdiste tu trabajo ¿cómo te la has arreglado todo este tiempo para vivir? yo desde antes tenía un puesto en un persa pero eran dos días a la semana ya entonces a raíz de eso tuve que empezar a ir a las ferias libres que son más días para poder tener sustento ¿están montadas ahí en una feria libre o está de colera? colera colera son los que se ponen al final de la feria y ahí van agarrando un puestito lo que va quedando y ahí ahí te la estás ingeniando ahora claro vendiendo ropita de perro de perro ¿cómo llegaste a la ropita de perro? es que tenía una o sea tengo una sobrina que un vecino de ella hacía ropa de perro ya y cuando se dio esta oportunidad dije yo es un nicho como nuevo porque está recién el auge de la ropa de los perros y me puse a hacer ¿y cómo ha sido la experiencia de estar ahora después de estar en un mundo que a ti te encantaba como me lo dijiste la vez anterior que conversábamos con la radio acompañando al que por muchos años fue el locutor número uno de la radio chilena hoy estar hoy ganándose las monedas ahí en una feria ¿cómo se vio este cambio? es duro es bastante duro porque como todo negocio hay días que va bien y hay días que que no se vende nada ¿qué es lo más difícil de estar en una feria? el el clima es algo importante porque hoy día mismo que hizo tanto calor hay al sol en cuando hace frío cuando llueve la fea del feriante es dura es dura sí se levantan temprano no tienen que estar ahí ¿tu hijo te apoya? sí él está siempre conmigo me llama de repente me ayuda porque tampoco puede ayudarme siempre él también o sea todos tienen sus problemas pero pero estamos juntos ¿te arrepientes que se haya hecho público esto? sí yo de hecho no quería que se hiciera público sabía lo que se venía si pudieras rebobinar la cinta ¿le le impedirías que lo hiciera? es que mira los hijos crecen y ya después uno no tiene manejo sobre ello pero después de tanto tiempo venida a divulgar públicamente esta 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 situación es que estaba cansado estaba aburrido cansado de de negar siempre y y ya con con lo que él declaró que es su único hijo que es su orgullo y ahí roba el sol más Valvina cuando uno te ve yo te he visto en las entrevistas que te han hecho durante el día con haciendo esta ropita de perro y todo lo demás como muchos chilenos buscando ahí ingeniársela para conseguir las lucas para para sobrevivir siempre se te ve muy calmada tranquila pero como es que ese es mi carácter sí pero siempre pero como que como que nada te llegara como que nada te doliera realmente pero oye debe haber un minuto Valvina que llegas a tu casa sin luces sin acoso de la prensa sin nada me imagino que habrás llorado habrás bataleado habrás reclamado por todo esto que te ha tocado enfrentar es duro y en parte también lo de la feria me ayuda a relajarme un poco o sea si estoy entre cuatro paredes pensando en lo que pasó va a ser peor ¿qué es lo que más rabia te da de todo esto? cuando uno está así ya como y dice ¿por qué chucha? esta cuestión tuvo que ser así así ¿qué es lo que más te saca de tus casillas? mira lo que me da rabia ahora últimamente cuando fue el juicio el día viernes pasado que Julio negara todo o sea desconoce que yo trabajé con él que trabajamos codo a codo que yo no estuve en el lugar donde él trabajaba y y que mi material era prácticamente algo esporádico que le mandaba material de vez en cuando eso es lo que a ti te aburre y te apesta eso me duele claro que no reconozcan lo que tú hiciste tu trabajo ¿has podido hablar con él con Julio Videra? no ¿nada? no en el juicio incluso ni ni el saludo no hubo nada ¿te imaginaste alguna vez que iban a terminar así? jamás pero yo te preguntaba la vida anterior cuando el tema era la la paternidad de de Julio y la relación de la que nace tu hijo si tú estabas enamorada de él ¿y tú qué me dijiste? claro que había una atracción pero eso mismo con una esperanza o sea que se llegara el día en que se juntaran que tuvieran una relación papá e hijo y y al no darse igual eso se va cayendo o sea se van muriendo se van muriendo los sentimientos para llegar a a una amistad una amistad linda porque fueron fuimos confidentes o sea él sabía mis cosas yo sabía las de él o sea usted tenía una relación incluso mejor que la que tiene muchas parejas pero desde la desde la distancia y la complicidad guardar durante tantos años un secreto de esta naturaleza es porque tiene que haber una dosis importante de algo ¿qué era ese algo según tú? ¿era amor hacia Julio Videla? ¿era un respeto hacia él? ¿era temor a quedar sin trabajo? varias cosas el temor de quedar sin trabajo el lo que él me había pedido de que reconocía al niño pero que no se supiera que ocupara bien su apellido es un varias cosas Malfina ¿tú qué hiciste? porque la relación tuya con Julio no fue una relación estable ni prolongada no fue por los leos digamos ¿cuánto tiempo duró la relación de ustedes? no si fueron cosas esporádicas nomás eran como amigos con ventaja claro cada cierto tiempo se veían se iban a un motel o algo así y compartían esos minutos ¿tú en algún minuto por admiración a Julio por por lo que él representaba por este quizás amor no sé ¿tú quisiste tener un hijo de él? nunca nunca lo pensé nunca lo pensé con un hijo por ahí que yo esperaba casarme con él en ningún caso yo sabía que él tenía su pareja que iba a volver que se iban a casar ¿pero tener un hijo? ¿tener un hijo? ya que no lo podías tener a él porque tenía su pareja que es su polola que iba a volver de Europa donde andaba y se iban a casar quedarte con algo de él un recuerdo de él una parte de él no, no pensé no pensé en tener hijos solamente se dio así de simple se dio simplemente no te cuidaste no te protegiste en esa oportunidad y quedaste embarazada y treinta y tantos años después esto estalla de esta manera y que en algún minuto era el objeto de tu admiración y todo lo demás hoy es tu contraparte en un en un tribunal la vuelta a la vida además pensé que íbamos a terminar así ¿qué dice tu hijo respecto a todo esto que te ha pasado después de o a consecuencia de esos dichos? no, me apoya solamente me dice que tenga fuerza que que siga adelante ¿cómo se trabaja? él me dijo el principio que iba a venir con un durraga que va a pena o sea no tiene un costo extra para ti que la no ¿tú con quién vives Balvinas? sola sola o sea lo que trabajas todo es para ti ¿y dónde vives? en la comuna de Huescherada ¿con quién? ¿una casa? ¿estuvo ya riendo? un departamento ¿tú y yo? perfecto por lo menos no tienes que pagar ahí arriendo ¿te aseguraste ahí en los años trabajando? no, eso fue una herencia de mis papás ah, herencia perfecto ya no era fue herencia de mis papás porque uno saca la cuenta de los 38 años y son como 500 mil pesos por mes ese era más o menos el ingreso que tú tenías cuando trabajaste con Julio 500 mil pesos y eso es lo que se reclama hoy 38 años mes por año son 19 millones de pesos ¿y por qué ellos ofrecen un millón? ¿en qué se basan para llegar a esa cifra de un millón? no, ahí no lo tengo claro o sea ellos por ellos quieren que se que se termine todo que se rechace la demanda incluso porque alegan como te digo que yo nunca tuve una relación laboral con él en términos legales ya mucha gente de los medios que me veían a mí ahí saben que es así que es verdad lo que yo estoy diciendo porque mucha gente sin duda puede atestiguar que te vio en las radios yo te vi en la radio para ti junto a él es más de una oportunidad o sea nadie podría negar eso ahora en términos legales yo no sé cómo funcionará ahí el tema lo que siempre nos dice las cosas que se dicen hay que demostrarla entonces a lo mejor legalmente al no existir contratos pero bueno es un tema no lo vamos a dilucidar nosotros vamos a dilucidar la justicia pero lo quiero plantear para aquellos que nos ven y que también están en el mercado laboral informal que los contratos son importantes en la vida no los dejen así como así no dejémoslo para otro día no sé si somos amigos qué problema vamos a tener no arreglamos nuestros amigos siempre un contrato los contratos no son para cuando uno está en buena sino que es para cuando uno está en mala y lamentablemente eso puede llegar a ocurrir y me quedo por esas consecuencias de abrazos cruzados sin una jubilación sin nada claro por eso te preguntaba yo si había una culpa porque también es responsabilidad tuya no haber exigido tus derechos laborales claro tú me dices a lo mejor me echaban la ley es la ley ¿no? hay que es importante protegerse también uno para el futuro claro y con la amistad que había nunca pensé que íbamos a llegar a esto yo te preguntaba si habías conversado con Julio Videla en estos días y me has dicho que nada en el tribunal nada si lo tuviera frente a frente si fuera Julio Videla a esa cámara ¿qué le dirías? no que se ponga la mano en el corazón y reconozca todos los años que trabajamos juntos eso nada más que eso ¿no tienes ningún tema pendiente con Julio? distinto a estos laborales no porque lo del hijo lo sabía desde que el niño estaba chico que no no iba a haber relación y ahora lo laboral no que que reconozca que trabajamos juntos no hay nada más hacia él no una vez que termine este este juicio ya no habrán temas pendientes con él no ya nunca nunca más eventualmente se van a volver a acusar ni lo ni lo vas a volver a ver ¿lo sacas ya definitivamente de tu vida a Julio Videla? sí totalmente ya está afuera ya está afuera qué difícil entender cómo las cosas cambian tan abruptamente dramáticamente tan diametralmente confidentes como decías tú hoy peleados en tribunales por plata enemigos por una paternidad dolor en ustedes dolor en ellos también porque esto esto es doloroso para todo qué increíble en qué minuto se comete el error que divide todo eso es lo que a mí me llama la atención siempre en estos casos descubrir en qué minuto las cosas se estropean y terminan de esta naturaleza Valvina ahora vendiendo de colera en una feria ropita de perro que además veía yo las imágenes de la nota es bonita la ropita además viene ahora la temporada de fin de año para año nuevo estoy haciendo de fiesta claro ¿se venden? ¿se venden harta la ropita de perro? sí ¿en qué feria aprovechemos pasar la publicidad para que te vayan a comprar? es que son varias ferias pero algunas así como para no mira los fines de semana en el Persa Zapadores en el Persa Zapadores perfecto ¿a qué altura más o menos? porque el Persa es grande claro empieza en Recoleta termina con Chalí es grandote para el lado con Chalí entrate en el Persa Zapadores nunca han ido vayan a darse una vuelta